Aquí en la noche que me cubre Oscura como abismo de polo a polo Soy el amo de mi destino Soy el capitán de mi alma Sigo indirigible y a pocos dirijo la palabra Porque elijo instrumentales como confidentes Sabrás de qué hablo si eres compatible con mis raps y tiemblas Solo de pensar que el hip hop se adquiera en tiendas Atienda, primera lección Lo que se vende cuesta más, no se valora Porque se gasta y se pierde, entiende Segunda lección, el rap no ha muerto y demora Todavía en que muera, pues no hay cuerpo al cual velar Verás, soy un dealer que vela por darte de las más Puras líneas, inhalalas con tus tímpanos Si entenderás, tarde o temprano Que aún es muy tarde para comenzar temprano Y profesar que ya eres grande Aparte, me ves de la gente Tal vez porque solo el arte de estar solo Comparte que no es deporte Esto, estoy, si soy honesto Presto ante tantos tracks que Trato de dar más y más relatos Más, por más que trato la paz No presto huesos para esta cara Que encara vida con versos Es por eso que me puedes contemplar Tan poco afable, pues si en estos es honesto Se detesta el falso amable y si hable de mí Yo le ignoraré con clase Y así se apaga el mic Me incineraré con frases a veces Otras veces con compases que alientan Soy un ser huraños, impulso Ni sombra esbelta, incluso me siento extraño Si no abuso de botellas Pauso mi estilo sí Y sigo huellas del futuro Para que el presente suene como ayer Yes, yes, yo Coma como common sense Yes, yes, yo Por G-Tank, por That's My People Y for Q, para Lil Jon Por su flow que quita el hipo Hip-hop sin estereotipos Tipo, no tu hip-hop Predico y a tus calificativos Digo stop, amigos Al caer en la trampa de las circunstancias No he sollozado Ni he gritado Por mi alma inconquistable En cuestiones del destino Decidí tomar el mando Insinuando que se han ido Los recuerdos que yo guardo Procurando que mi alma sea estratega Mientras tanto Pero cuando lo descubra Quizá muera de un infarto Advertiré todas mis desgracias Pero no me quejo Lo que miro en el espejo Es rap desde la infancia Nunca miro lo que miran todos Nunca fui por todo Fui por nada Con mis mañas y mis modos La vida te humilla Pero es a la vez sencilla Vives por tus sueños Mueres por tus pesadillas Mierdas de alquimistas Son lo que plasmo en mi cuarto Yo aquí soy protagonista Los demás son de reparto Mueren intentando ser oídos Por sus dioses Donde solo reina el caos Se sienten voces por las noches Puedo escribir cartas Con las cosas que arruiné Yo que nunca pedí un hijo Ahora no puedo vivir sin él Yo también conozco el cielo Lo hice al coger el vuelo Y es cierto El sol por las estrellas Siente celos Hallarme siempre fue mi labor Aunque me deje un sinsabor Aunque después entré en pavor Yo Líos que surgen entre espacio y la materia Soy el dueño de mi tiempo Aunque el reloj nunca me espera Quiero liberarme De mi condición de humano Y más insisten en juzgarme Porque aparte soy profano Quise disculparme Pero entiendo que ya es tarde Ahora solo restan flores Para quienes yo fui un fraude Dudas en mi madre Que por qué soy tan apático Es por qué soy enfermizo Es por qué yo amo lo clásico Me sentí preso Así que huí por la ventana Corría medio pulmón Y con borrosas coordenadas Después paré porque me dio la gana Mis lágrimas fueron licor Y mis penas fueron fumadas Mis lágrimas fueron licor Y mis penas fueron fumadas Estoy resuelto a volver después de muerto Que el rap me creme en este track Mientras desciendo A los avernos donde siento Que las llamas me susurran Con su calma Eres mucho más que un cuerpo Que las llamas me susurran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!